Y bueno, está con nosotros nuestro odontopediatra, el doctor Gustavo Sánchez. Bienvenido. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy buen día. Y bueno, el flúor, flúoruro. El flúor, fíjate que el flúor es un mineral que se ha caracterizado o se caracterizó por mucho tiempo, inclusive el agua tenía flúoruro, pues se caracteriza por llegar a la superficie del esmalte. Si viéramos el esmalte, la capa externa del diente, pues son pequeños tubitos. Entonces el flúoruro al colocarlo sobre esos tubitos, el efecto es que ese tubito se cierra microscópicamente y al cerrarse la desmineralización de los dientes, pues ocurre más lentamente o no ocurre, Fer. Pero, ahí viene el pero. O sea, es como si barnizáramos una madera. Haz de cuenta que si pusieras en términos como ácido en una superficie del piso, el ácido va a cerrar un poco y eso va a hacer que no penetren las bacterias que haya desarrollo de caries. Pero, ahí viene el pero, por mucho tiempo el flúoruro que se utilizaba, el más común de uso dental, el flúoruro de sodio, hay pastas de dientes que tienen otro tipo de flúoruros, que es importante, voy a hacer un paréntesis, niños menores de 3 años, papás, no deben utilizar pastas con flúoruro, porque el flúoruro se absorbe, Fer. Justamente este era el principal problema del flúoruro cuando tenemos crecimiento y al absorberse el calcio no se absorbe y el flúoruro sí. Entonces, ¿qué tenemos al cabo de mucho tiempo? Pues vamos a tener que el flúoruro se va a absorber y se va a alojar en la superficie de los huesos y eso no es tan bueno, sobre todo para las señoras, a largo plazo. ¿Cuántos tipos de flúoruros hay? Fíjate que hay diferentes tipos, hay flúoruro de sodio, que es el más común, hay otro tipo de flúoruro, el flúoruro es de hecho de uso industrial para ciertos metales, pero aquí hay que considerarlo que el flúoruro como tal, pues es para uso dental y es de sodio y fíjate, hay varios tipos o presentaciones que nosotros hacíamos, originalmente era en forma de gel, este flúoruro tenía la característica de que al colocarlo sobre los dientes, sus partículas eran muy pequeñas y lo que sucedía es que, pues se absorbía totalmente y no había, ahí mira, lo voy a poner por ahí, ahí está, este es el flúoruro en espuma, después de este, el flúoruro en espuma, las partículas eran más grandes y no se absorbía, si te fijas, es espuma. Este, el flúoruro que presentamos antes, tenía un sabor muy desagradable, te acuerdas ahí con el doctor Canabati, que no era muy agradable ese sabor, este tuvo un sabor un poquito más agradable, pero el flúoruro que solamente se debe utilizar hoy día, estos ayudaron mucho, pero causaban otro tipo de problemas, es el flúoruro en barniz, este flúoruro en barniz es el flúoruro que tiene inclusive más cantidad de porcentaje de flúoruro, pero con una característica, el flúoruro tiene las partículas demasiado grandes, entonces las células no lo pueden absorber y llevarse la otra parte, entonces este tipo de flúoruro se va a quedar en la superficie de los dientes, de hecho, si te fijas, literalmente, voy a moverme por aquí, pues es una pequeña pintura que lo que va a hacer, voy a cambiarme, oye, no se me quiere quitar, ahí está, y lo que va a hacer ahora sí, literalmente, es pintar la superficie de los dientes, fíjate. ¿Cada cuándo se debe utilizar? Cada seis meses, Fer, no podemos colocar este tipo de flúoruros más que cada seis meses, porque el flúoruro en exceso también puede dañar la superficie de los dientes, hay que recordar que en algunos lugares de nuestro país, en Durango, la cantidad de flúoruro que existe en el agua, pues es bastante mayor, mucho más de la recomendable, y eso hace que el flúoruro se absorba demasiado y que vaya, en lugar de beneficiar, a dañar la superficie de los dientes. Y que vemos que tienen, de repente, los dientes como manchados. Los dientes amarillos, manchaditos, y bueno, afortunadamente, hay tratamientos para esto, pero el flúoruro en exceso definitivamente no es tan bueno. Solamente tres veces, perdón, dos veces al año, queda seis meses, la pasta con flúoruro, pues puedes usarla sin ningún problema, pero niños menores de tres años, pasta sin flúoruro. Ahí está, descartado. ... Se.